Esto es Flechazo, amor oculto y lo sabés. Este es el único programa de la televisión argentina que arma parejas desde el corazón sin que se den a conocer hasta el final. ¡Flan Franco, querido! ¿Estás por ahí? Darío Lopilato, te quiero decir que te estás excediendo con las apps de citas. No, no, no. Mentira. Te están viendo demasiado a las 4, 5 de la mañana. Es más, no tuve suerte. Queriendo machear a lo inmachiable incluso. O sea, controlátelo, Pilato. O anotate en Flechazo. Me voy a anotar en Flechazo porque no tuve suerte con esas apps de citas. Pero bueno, decime, quiero conocer a ellos. Nuestros caletas del día de la fecha. Hoy es un programa bien variado. Hoy tenemos 6 historias espectaculares. Mirá, Diego, 19 años. Trabaja en un negocio, no confía mucho en las apps de citas porque nunca concreta a partir de las apps de citas justamente. Emiliano, bienvenido. 24 años, es vendedor de ropa, quiere conocer a alguien para compartir locuras. Qué grande. Y Ángel, bienvenido, Ángel. 30 años, matizador, estuvo en pareja con chicos y con chicas y se define como celoso por pura inseguridad. Vamos a indagar en la inseguridad. Ángel. Aquí Nicole, 19 años, estudia periodismo. Le atraen los chicos con proyectos y con ganas de apostar a una relación. Lourdes, bienvenida a 23. Bienvenida, Lourdes. Es de Mar del Plata. Se vino desde Mar del Plata especialmente y reconoce que nunca llegó a enamorarse de nadie. ¡Me estás mintiendo! Y por último, Camila, bienvenida. 25 años. ¡Bienvenida! Hace seis años que Camila llegó de Israel cuando vivió gosteo, se traumó y ahora quiere apostar a un vínculo afectivamente responsable. Me siento con mucha intriga ya que quiero verle la cara de una vez. Sean todos y todas bienvenidos. Así es. Gracias por abrir sus corazones. Y ahora directamente vamos a romper el hielo con el juego de la toalla. ¿Lo conocen el juego de la toalla? Sí. ¿Sabes de qué se trata el juego de la toalla? Sí. ¿No? Bueno, vení. Vamos primero con... ¿Con quién vamos primero? Pará. Ahí está. Vamos primero, Mirá. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos con Nicole. Primero con los primeros. Nicole y con Diego. Vengan los dos. Exactamente. Vengan con el juego de la toalla. Ahí está. Pónganse ahí en la punta. Yo les voy a dar las toallas. Este es el juego de romper el hielo. Agarren las toallas de una punta, de la otra punta. Vos agarrá de acá, agarrá de acá. Emiliano y Lourdes vayan preparándose y ponen ahí la toalla en el medio. ¿Eh? Vení para acá, Emiliano. Vení para acá. Vení para acá, Lourdes. Ahí está. Ahora, vení, tirámela tú. Tírámela tú. Tírámela tú allá. Vení para acá. Agarrá de acá. Las puntas. Agarrá de las extremidades. Ahí está. Y vení, yo te voy a poner por... Ahí está. Esto ayuda a anudarse, chicos. Puede ser un juego decisivo. Vení para acá, Ancheo. ¡Ancheo! Puede ser un juego que les muestre mucho al otro. ¿Dónde está, Ancheo? Ah, Ancheo, Angelito. No sé. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo también. Ahí está. Camina, esto es fácil. Mirá. Agarrá de la punta, agarrá de la punta. Ahí está. Y hay que desanudarse por 30 segundos. Tienen 30 segundos para desanudarse. Parece fácil, pero no es tan fácil y es recontra fácil. ¿Estamos de acuerdo? Sí, vamos a romper el hielo. A la 1, 30 segundos. A las 2, 30 segundos. Comenzando ahora. Choco mucho con la persona, pero a la vez siendo como una química con Camila. Tengo que soltar las toallas, pero veo que no puedo, entonces me pongo a bailar y a disfrutar de el momento. Para el otro lado, para el otro lado, Emi. Dale, Ancheo, dale Camila, aquí está Maricusto. ¿Y acá qué pasa? Cuatro, tres, dos, uno. Tiempo, 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 tiempo. Vuelvan a sus lugares, terminaron más enredados que antes. Ninguna pareja lo logró. Gracias. Ninguna pareja lo logró. Ahí va. ¡Ah! ¡Qué difícil que viene el primer flechazo! Porque ahora sí, rompimos el hielo, nos aproximamos, como quien diría la cosa, y se viene el primer flechazo. Sí, exactamente, se viene el primer flechazo, que va a ser por parte de ellas, ellas serán las que elijan, esta vez en este caso. ¡Ay, qué nerviosos que están hizos de repente! Agarren sus pizarras. Algo de los nudos, algo de los nudos nos dejó muy inquietos a los tres. Algo pasa acá, ¿eh? Sí. Agarren sus pizarras, señoritas. Agarren sus pizarras, ahora tienen el momento en el cual ustedes tienen que agarrar su marcador y poner con quién quieren hablar por un minuto. Hay uno que me da mucha inquietud. Uy, veo a las tres chicas y me encanta. Por eso están nerviosos los chicos. Están nerviosos. Porque ahora llegó el momento que... Ángel, ¿a vos como maquillador te importa mucho la imagen de las personas? Me importa mucho la estética, sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿A qué grado? ¿A qué nivel del 1 al 10? A todo. Ok. Desde el spray, el maquillaje, el labial, el pelo, todo. O sea, ¿no saldrías con una persona que no se cuidara mucho estéticamente? Eh, sí saldría. Ah, sí. No tengo problema, le enseño de paso. Soy maquillador y peinador, me interesa mucho la estética y si hay alguna chica que necesite la ayudo. No tengo drama. Ah, ok. La vestís, la vestís, la preparás. Te ponen días en ese rol docente. ¿Te importa mucho a vos la estética, Diego? No, la verdad es que no. No, 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 la verdad es que no. ¿Emiliano? Sí. ¿Te importa la estética? Eh, no, no mucho. No mucho. Vamos, bueno, ya tenemos el flechazo. Franco, ya lo tenemos. A ver, ¿en serio? Ya tenemos el flechazo de ellas. Señoritas, qué momento, eh. Un minuto para hablar y no de cualquier tema, de un tópico en particular. Así que ahora, a la cuenta de estrés, al mismo tiempo le voy a pedir, por favor, que den vuelta a sus pizarras. A la una. El primer flechazo del programa. A las dos. Y a las tres. Bueno, muy bien, ¿con quién es flechear con Emiliano? Lourdes quiere flechear con Diego y Camila quiere flechear con Diego también. Sí. Empate y si hay empate, hay desempate. Tienen que adivinar entonces, Lourdes y Camila, esto respecto de Diego. ¿Cuál es su lugar en el mundo? ¿Qué? ¿Amsterdam, Santiago de Chile o Caracas? ¿Qué creen? ¿Cuál es el lugar del mundo de Diego? ¿Cuál es el lugar del mundo de Diego? Y hay tres opciones. Amsterdam, Santiago de Chile, Caracas. Ustedes tienen que elegir una opción. Tres capitales importantes del mundo. Pero. Sí, decime. ¿Cuál es el contexto? Es que para vos hablar con Diego, porque vos hiciste un empate con tu compañera. ¿Cuál es el contexto de qué es su lugar en el mundo? ¿Dónde viene o cuál es el lugar donde se siente más? ¿Dónde quiere ir a vivir? ¿Dónde quiere ir a pasear? ¿Dónde quiere ir a tomar un café? Perfecto. Amsterdam. Amsterdam. Vamos de vuelta. Amsterdam, dice Camila. ¿Qué pasa? Amsterdam, Riza. Tiene razón, porque claro, hay muchos lugares en el mundo, de acuerdo a cada uno de nuestros momentos. Pero bueno, el lugar con el que sueña. Vos decís Amsterdam. ¿Vos qué decís, Lourdes? Amsterdam. También. Bueno, empataron las dos. Tiene que desempatar Diego, entonces, porque la respuesta correcta es Amsterdam. El lugar en el mundo de Diego es Amsterdam. Diego, 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 Diego. Bueno, ahora vos deferís la cosa. ¿Querés hablar un minuto con Camila o querés hablar un minuto con Lourdes? Me siento muy atraído por la manera de mover los hombros de Lourdes y creo que ella me podría llegar a gustar. Vamos con Lourdes. ¡Lourdes! Bueno, repasemos los flecheazos. Entonces, tenemos que Diego quiere flechear, quiere hablar durante un minuto con Lourdes. Emiliano con Licol y Ángel con Camila. Esos son los flechazos. Pero ahora sí, prepárate que te llevo. Claro que sí. Bueno, a ver, 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 estoy cansado. La verdad que me siento una persona totalmente viajada a esta altura, pero viajada sin acumular experiencia. Porque es como que me llevas a la tierra de nadie, me llevas en un terreno baldío. No, te llevo a ninguna, te llevo a un lugar especial, te llevo a París. Ah, pero eso está, ahí está un novio posible para mí ahí. Yo te digo, tengo una sorpresa. ¿Ya te contaron de la sorpresa? Vení a entrar por conmigo. François, mi terra. Ah, tengo una, este programa me deja, ¿qué crees? Me da ganas de chapar a mí. ¿Querés ahí? Me gusta. Mirá, mirá. ¿Querés algo? Acá, acá, ya vení. Se llama Palomo, ¿eh? No, no, me gusta muchísimo desde que entró este equipo que sentí algo, vos sabés. Dios mío, vamos al café de París. Vamos, vamos al café de París. Es ahí, Dios mío. Dios mío, ¿qué? Lo pilato. Yo no te puedo sacar a ninguna parte. Se sabe una persona insatisfecha. Yo no te puedo sacar a ninguna parte. Bueno, Diego y Lourdes, vengan para acá. Venga Diego, venga Lourdes. Bienvenidos al café de París. Ahí está, vení que te ayudo. Ahí está, sentate nomás. Ah, bien. Me encanta Lourdes la parada de Lourdes. Es una parada canchera, seducutora. ¿Cómo estás? Estoy bien. Bien, Pablito, Lourdes. Bienvenidos al café de París. Acá en este café tienen que hablar por un minuto de un tema en particular. ¿Cuál es el tema franco? Tomar la iniciativa. Diego, te cuesta tomar la iniciativa. ¿Qué pasa Lourdes cuando él no puede tomar la iniciativa? Sos vos de tomar la iniciativa, etc. A mí siempre me costó tomar la iniciativa en el primer beso. ¿No les pasa? El tipo contó. El tipo contó. Esa cosa de que ven a ver. Y, y, ¿no va? Cuando te diga la pileta. No le creas, Diego. Yo mejor, viste, voy a hacer. No le crean nada a los pilatos. No le crean, no le crean. No le pasa, no. Esa cosa es, pasa. Bueno, pará, Diego. Esa es tu cámara. ¿Sí? A la cuenta de tres. Lentamente. ¿Le sacamos la caneta a Lourdes? Sí, por favor. Diego, sacate la caneta. ¡Ero, qué facha! ¡Mirá! Y, Lourdes. Diego, saca la máscara y me quedo como guau. ¡Qué lindo! Me encantó. Ay, Lourdes. Lourdes, ese movimiento de hombros. Lo pilato, ¿te diste cuenta cómo mueve los hombros? Lourdes, me encanta. Mirá, mirá, mirá. ¿Te gusta cómo mueve los hombros? Sí, ya me lo digo. Bueno. Arranque con la charla comenzando ya. Bueno, ¿qué piensas de tomar la iniciativa? Y si no la tomo del hombre, la tomo yo, obviamente. Claro, no pasa nada, tipo. Por algo hay que llegar. ¿Cómo? Por algo hay que llegar. Sí, obvio. En el momento se desenvuelve cualquier cosa. Tal cual. Igual siempre me gusta que el hombre avance. Claro, sí, por lo general, culturalmente, o se está visto más, que el hombre tome la iniciativa. Sí, sí. Y eres muy a la primera cita, desenvolverte rápido. Sí, obvio, me muestro tal cual soy. Y esa es la idea. Sí. Siempre sé uno mismo. Tal cual. Vienes del Mar del Plata, ¿puede ser? Sí, sí, del Mar del Plata. ¿Y qué haces por acá? Vine acá al programa. Bien, bien. A conocer chicos. A conocerte a vos. Uh, bueno. Estuve muy emocionado de hablar con Lourdes. Creo que le estoy gustando. Tenemos la oportunidad. Somos los privilegiados. Vuelvan al tema, al tema. Iniciativa. Nada, ¿qué piensa el tipo? Tiene un... Tiempo, 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 tiempo. No, no, pará. Estaba muy bien. Venía muy bien la charla, pero hay que volver al tema. La iniciativa. Estuvieron varios, los queríamos escuchar todos hasta en casa. Pero bueno, vuelven a sus lugares. Gracias por venir. Este es el café de París. Impresionante. La actitud arrolladora de Lourdes. Yo creo que desorientó un poco a Diego. Ahora vamos ahora. Emiliano, vení Emiliano. Y vení Nicole. Vení para acá. Adelante Nicole. Vení, que te ayudo. Vení para acá. Bienvenidos al café de París. ¿Qué haces a mí? Todo bien, hermano. Ahí. Mirá qué lindo tópico que les tocó, Dios mío. Bueno, acá tienen que hablar un minuto. Pero de este mismo tópico, ¿de qué se trata, Franco? Bueno, irse de casa justamente, Emiliano. Es colombiano. Se fue de su casa, claramente. Nicole, ¿qué? Respecto de esto mismo sobre tu vida. Te iría, si es que no te fuiste. Irse de casa. Mirá todo. ¿Qué te tatuaste? ¿Una canción? No, esto es un salmo. Ah, un salmo. Es de la Biblia, sí. ¿Qué versículo? Salmo 91. Ah, el que habita el abrigo del Altísimo. Me encanta ese salmo. Me encanta ese salmo. Me encanta. Bueno, ahora, Emi. Tengo un lado religioso. Esa, esa es tu cámara a la cuenta de tres. ¿Le sacamos la careta, querés? Sí, ya que estamos. Ya que estamos, le sacamos la careta. Uh, me voy a sacar la máscara, mirá. Pienso que se va a sorprender si mi cara o le va a gustar algo, mis ojos, mi boca. Emi, a la una, a las dos y a las tres, sacate la careta. Ay, qué fachos, papá. Mirá, ese pelazo. Cuesta, eh. Sí. Bueno, ustedes tienen que hablar de qué tema recordarles. Irse de casa. Irse de casa. Emi, hice de casa a Nicole. Los escuchamos. Bueno, ahora pregunta yo o te gusta expresarte sola. Eh, no, a ver, pregúntame. Bueno, eh, ¿te irías de tu casa, o sea, viajaría, como hice yo, a otro país, por amor? Eh, no, viajaría para conocer la cultura de otros países, para conocer la música, más que nada, de otros países. Pero para irme a vivir definitivamente a otro lugar, no lo haría. ¿No te arriesgarías? No, no, mi lugar en el mundo es la ciudad del tango. Ah, aquí, Argentina. Argentina. Ah, de Argentina, bien. Bueno, y ¿te gusta conocer música? ¿Qué clase de música quisiera conocer? Eh, me gusta mucho el rap, el trap. Mi artista favorito es CCA. Y todo el subgénero que traiga eso. Eh, bueno, conocería otro género, no sé, va, porque yo soy de otro lugar y tengo otra cultura, ponele. Eh, sí, pero no sé qué tiene que ver con irse de casa. Emi empieza a hablar de música, se va de tema, ya estamos en cualquier cosa, ¿sí? No, no, bueno. Bueno, está bien. ¿Vos a dónde te gustaría irte? ¿A otro lugar? ¿Conocer otros lugares? No sé. Ah, está bien, está bien. Se puso áspero, eh, se puso áspero. Claro, ella quiere hablar de irse de casa, está bien. Porque lo dice acá. ¿Cómo te sentiste? Muy cómoda. ¿Incómoda? No, muy cómoda. Ah, incómoda, sí. Ah, sí, lo tiro con... ¿Cómo te sentiste a mí? Sí, incómodo, van. Soy muy seguro, no sé. ¿Sí? Sí. Me gusta su acento. No veo... Vuelvan a su lugar. Hay tensión, eh. Acá hay tensión. Vuelvan a su lugar, Alex. Vamos a ver cómo sigue esto. Gracias por venir. Vamos, Anjo. Come on. Anjo, vení Camila para acá. Bienvenidos al Café de París. Ahí. Acá está, bienvenidos. No, no, es hermoso esto, ¿vieron? Gracias. Claro, ¿sabés algo de francés? Eh, como si, como si. ¡Ay, tienes ojo! Hola, hola. Decí hola, ¿cómo te va? Bonjour. ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? ¿Cómo se va, Anjo? Pero en Europa, más interesante. ¿Querés que le saque la careta a Anjo? Eh, pues no. Bueno, Anjo. Ah, acepto. De acá estoy viendo algo, mirá, tiene un lunar que tenemos. Para, para, para. Antes, les voy a cambiar el tópico. A ver. Es este, ¿verdad? Sí, amor sin tabúes. Amor sin tabúes. ¿De qué tienen que hablar, Franco? De amor sin tabúes. Amor sin tabúes, Dios mío. Tienen tabú a la hora del amor, cuando se han enamorado. Se cuentan todos, no se cuentan nada. Por ejemplo. Bueno, Anjo, esa es tu cámara, es tu turno. A la cuenta de tres para charlar, queremos que te saques la careta. A la una, a las dos y a las tres. Pero mirá esos ojazos, papá. Mirá. Vos también. Ese hopazo. Ese hopazo, Dios mío. Antes de sacarme la careta, me siento seguro que le voy a gustar, pero después como que no. Te digo algo, es para entrar. Me dan ganas de entrarme a dormir en ese hopo, eh. ¿Querés decir algo? Sí. No, no. ¿Algo querés decir? No, que es tus ojos y recién veo los tuyos también. ¿Viste? Vos también tenés ojos claros. Sí. Bueno, para ti y demás acá, chicos. Comiencen a charlar a partir de ahora. ¡Dale! Cinta, vos. Vos como lo... ¿Vos sos abierta? ¿Sos una persona abierta? Me coincidí en una persona abierta mentalmente, sí. Ah, muy bien. ¿Y has estado con persona bisexual, algo o no? Yo soy pansexual y demisexual. Ah, mirá, bien, bien. Pansexual significa que no le pones género o sexo a la otra persona. A la otra persona, sí. Al momento de vincularte. No lo digo al público, más que no. La demisexualidad es algo más actual, que es como, bueno, es una rama de la sexualidad que cuando no te atrae una persona hasta que no la conoces o tenés algún vínculo afectivo con esa persona. Ah, mirá. ¿Vos? Yo sí, o sea, he estado con chicos, con chicas, o sea, soy como muy de mente abierta en ese sentido. Y cómo te gusta relacionarte, no sé cómo se une con el tabú, pero... Claro, ¿qué es tabú para vos? ¿Qué es un tabú para vos? Para mí el, no sé, romper todo lo que sea hacia la otra persona, digamos. Tiempo, 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 tiempo. ¿Cómo se sintieron? Yo me sentí bien, ¿eh? ¿Sí? Me di incómodo, pero... Me di incómodo, ¿por qué? Yo estoy incómoda con esto nada más. Ya lo vamos a sacar, tranquila. Pero vos, ¿por qué estás incómodo con qué te sentís? No, porque como que no entendí mucho la... El tabú. El tabú. Sí, yo tampoco. Pero no, no me sentí bien con ella. Pero porque son personas sin tabúes. Quedó claro que no tienen tabúes de los más habituales, al menos, a la hora de los vínculos. Por eso les costó, claro. Vuelvan a sus lugares, gracias por venir al Café de Francia. Este es el momento del programa que no quiero estar. ¡No quiero estar! Porque viene la pregunta letal de Franco Torcha. ¿A quién se va a querer hacer? A Nicole. Quiero que recuerdes la experiencia, Nicole. Quiero que recuerdes la experiencia con uno de tus ex novios. Los padres de él no querían que vos estuvieses con él. ¿Cómo fue eso? Claro, no querían que esté con él porque mis papás están separados y porque no somos católicos ortodoxos. Ok, y eso te dejaba fuera de ese vínculo para los padres de él. Claro, porque ellos eran muy cerrados. Ellos sí tenían bastantes tabús. Claro. Ok, ¿cuánto duró esa relación? Y casi dos años. Y ese es el motivo por el cual terminó. Sí. ¿Lo dejaste vos? Sí. Me parece muy curioso lo de Nicole, ya que yo también soy religioso, por eso no interfiere en nada en mi vida cotidiana. Eh, no, fue un acuerdo entre los dos más que nada. Terminamos bastante bien. O sea, ¿se separaron por la religión? No, no, no. Nos separamos porque estuvo con mi mejor amiga. Ah, bueno. Ah, ok. Por algo le habrá cagado con la mejor amiga. Bueno, 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 bueno. Pará, pará. Entonces otra cosa. Había una cadena de motivos, claro. Pero Emiliano, vos sos una persona religiosa también, quedó claro, sos tolerante, sos abierto en relación a la religión, podés estar con cualquier persona que profese cualquier credo, incluso con personas anteriores. Sí, 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 no hay problema eso. No soy ortodoso en mi religión. Chicos, Diego, Ángel. Yo cantaba en una iglesia. ¿En serio? Toda mi familia es cristiana, sí. Ajá. ¿Cantamos en una iglesia? Sí, sí. ¿Te acuerdas algún salmo, un canto? ¿Alguna canción? Te hago, si quieres. No sé cantar. Muy bien, pero sí. Y lo piloto, vas a cantar vos en un ratito. No, no, te digo una cosa. Me lo sé de memoria, el Salmo 91. Después te lo digo, pero antes, me lo sé de memoria. Antes, vamos a la discoteca del amor y te traspaso de esta manera. Vamos a la discoteca. ¡Chau! Ahí está, ahí está. Estamos en la discoteca del amor. Vino con todo, vino con Comanche, vino con todo. Así que primero queremos llamar a Diego y Lourdes. Vengan a la discoteca del amor. Vení, Diego. Vení, Lourdes. Mirá cómo baila acá. Muy bien. Muy bien. Muy bien, chicos. Tienen 50 segundos, ¿no? O 30 segundos. 50 segundos para bailar, ¿eh? Pueden bailar, pueden agarrarse la mano, pueden hablar. Comenzando ahora. ¡Dice! La actitud de Lourdes sigue siendo... Me divierto mucho, hay atracción mucho en nuestros cuerpos. ¿Hace cuánto que no bailas un cuarteto? ¡Hey! Mirá. Mirá cómo baila. Es un incendio, ¿eh? Estamos bailando todo y se siente el clima caliente. Ahora sí te quiero ver, ¿eh? Hace cuánto que no bailás un lento en un boliche, ¿eh? ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! Vuelvan a saludar el Lourdes, Diego. Gracias por venir a la discoteca del amor. ¡Esto es muy fuerte! ¡Esto es muy fuerte! ¡Venga, Emiliano y Nicole! ¡Venga! ¡Ayúdenme! ¡Agárralo, Franco! ¡Decíle que estamos... Franco, vení, vení. ¡Vení! ¡Emiliano! Estoy como enamorado del cubo. ¿Qué tal, Nicole? Ahí está, chicos. ¡Ahí te doy mentira! Ahí está, ustedes tienen 50 segundos para bailar, para hablar, empezando ahora. Voy a bailar con Nicole. No me siento cómodo, pero igual voy a ser yo. Voy a echar mis pasos, los pasos prohibidos ahí. Ojalá me ponga un ritmo latino. La voy a romper toda. Muy bien. Es un programa más. Es un programa aparte, ¿eh? Mirá lo que es. Por causa de tu amor cristiana. Toda la vida. Mirá, mirá cómo bailan los chicos. ¡Wow! ¡En mi vida la pasé por un centímetro de movimiento! ¡Oh, bácatelo! Viste, no funcionó en los nudos, pero funciona en el baile. Ahí lo tenés, mirá cómo bailan, Adriano. ¡Vení, Nicole! Me da vueltas como una media. Digo, ¿qué está pasando acá? Pero, muy buena onda, Emi. Mucho flow, mucho estilo. Así que, 10 puntos. ¡Cómo me mea! ¡Qué impresionante! ¿Hace cuánto que no bailás un lento en un boliche, eh? ¡Para! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tiempo, tiempo! ¿A dónde estás, Franco? ¡Uy! Yo no sé si me da miedo. Gracias por venir, Bení. Ahí, 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 al temprano. Y el trago nos faltó el trago. El trago quiere seguir bailando, Emiliano. Bueno, ahora venga, Camila. ¡Venga, por acá, Ángelo! ¡Esta me da, me da! ¡Ay, de una, de una! Benicio, te ayudo. Bueno, chicos. ¡Ya de una nos tocamos! Se está muriendo, chicos. Agarrense de las manos. ¿Es para tomar? ¿Es para tomar? Porque... Y arranca de esta manera la discoteca. ¡Ay, el bombón asesino! ¿Hace cuánto que no lo escuchaba? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Hace cuánto que no bailás un lento en un boliche, eh? No, 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 no. Lo perdimos, lo perdimos. Lo perdimos. Tiempo, tiempo, tiempo. ¡Uy, pará, pará! Nos abotonamos. ¡Pará, nos abotonamos! ¡Pará, pará, nos abotonamos! Nos enganchamos con el botón y puede ser algo del destino. No sé aún. ¡Es el destino! ¡Bracos, no, ven! ¡Vaya, por ahí! ¡No! No, 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 no. Esto es inédito en la historia de Flechazo. Quedaron de ver. ¡Vara, sí, conmigo! Por favor, hagamos una biopsia a esta imagen. ¡Para, por favor! ¡Sacate el dedito! ¡Sacate el dedito! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, para, para, para! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos, truco! ¡Qué grande! Dios mío, esto me hace acordar de la película de... ¡Loco por mí! ¡Loco por mí! ¡Dios mío! No me extraña porque los dos tienen pantalones estallados. ¡Es muy bueno! ¡Pantalones calientes! Lo que acaba de pasar es histórico. Marcamos un antes y un después en la televisión argentina. En este programa hasta las prendas se atraen. ¡Es tremendo! ¡Es tremendo! ¡Arden las prendas! ¡Y ahora viene el segundo flechazo! ¡No te muevas! ¡Ahí está! ¡Vivilo con nosotros! ¡Ey, sí! No solamente bailamos, sino también que nos abotonamos. ¡Qué lindo momento que vivimos histórico en la televisión argentina! Lo vimos acá en la casa de Canal 9. ¡Señores y señores! ¡Ahora muy bien! ¡Muy bien! ¡Llegó el segundo flechazo del programa! Chicos, preparen sus pizarras porque lo van a hacer ustedes. Ahí tienen sus marcadores, tienen sus pizarras y con lo poquito que vamos conociéndonos, ustedes tienen que elegir alguna de las señoritas. Exactamente. Es el momento en que ellos eligen y es el momento, Camila, en que me digas la verdad. ¿Cómo te sentís hasta este momento? Sin palabras. Ah, no, estoy un poco ansiosa. Sos una mujer del silencio. ¿Vos decís? Sí, me doy cuenta. Ay, no sé si todo el mundo estará de acuerdo contigo. Ok, y además sos de susurrar también. Ay, sí, estoy trabajando eso, pues soy actriz. Lourdes, ¿cómo definirías tu relación con tu mamá? Súper linda, la amo. ¿La persona que esté con vos sí o sí tiene que llevarse bien con tu mamá? Sí, obviamente. Bueno, a veces eso es un limitante, a veces eso condiciona mucho. A las parejas a veces no. Creo que ya notaron todo. Ya tenemos todo, ya tenemos todo. Ya tenemos los flechazos. Ya tenemos los flechazos. Te preguntarás en casa. ¡Échale! ¿Quién eligió a quién? ¿A quién habrá elegido Ángel? ¿A quién habrá elegido Miliano? ¿O Dieguito? ¿A quién habrá elegido para hablar durante un minuto del tema que quieran? ¿Lo querés saber? Chicos, a la cuenta de tres les voy a pedir, por favor, que al mismo tiempo den vuelta a sus pizarras. A la una. ¿Están nerviosas, señoritas? Sí. A las dos. Y a las tres. Bueno, muy bien. Diego quiere flechear con Camila. Emiliano quiere flechear con Camila. Y Ángel quiere flechear con Lourdes. Tenemos un empate acá, Franco. Y si hay empate, hay desempate. Emiliano también elige a Camila y quiero ganar el desempate. Tiene que haber desempate. Entonces tienen que adivinar, Emiliano o Diego, lo siguiente respecto de Camila. ¿Cómo le gustan especialmente los chicos a Camila? ¿Más chicos que ella? ¿Más grandes que ella? ¿O de la misma edad? ¿Cómo le gustan? ¿Qué sentís, Diego? ¿Más grande que ella? Emiliano. Yo también digo que más grande que ella. Uno de los dos acertó porque la respuesta correcta es más chicos que ella, por lo cual Camila es el patazo. Camila, Camila, entonces vos definís todo. Por el momento, sí. Aguantame, Camila. Decime, ¿cómo te sentís? Porque dos chicos te eligieron a vos para charlar. Me siento feliz. Feliz. Creo que todos queremos sentirnos deseados, ¿no? Y acá estás recontra deseada, porque está Emiliano. Diego quiere hablar con vos. Emocioné. ¿Vos con quién querés hablar? ¿Con Emiliano? ¿O con Diego? Creo que por el baile voy a elegir a Emiliano. Me gusta cómo baila y digo, a ver si me saca a bailar. Emiliano, Emiliano. Repasemos los flechazos entonces. Emiliano quiere flechear con Camila. Ángel quiere flechear con Lourdes. Y por último, Dieguito va a flechear con Nicole. Exacto. Les voy a pedir, chicos, que se den vuelta y miren a sus nombres. Ahora sí, dense en vuelta a darse vuelta, porque llegó el momento en que en casa vamos a conocer el rostro de las señoritas. Claro, lo estás esperando, decime si no lo estás esperando en casa. Por supuesto, hay una altísima expectativa, porque hasta este momento nadie le vio la cara ni a Camila, ni a Lourdes, ni a Nicole. Ellos tampoco se la van a ver, obviamente. Pero es el momento de que el público sí conozca los tres rostros de ella. Y acá, en público, acá, y ellos no. Ellos no van a ver la cara de ella, pero nosotros sí. No, exacto. Esto me encanta, me encanta. Es como guardar un secreto que te dicen, mirá, no le digas a nadie. Somos Hanna Montana. Ahora, Hanna. Bueno, vamos con Diego y vamos con Nicole, ¿verdad? Diego y Nicole, ¿están preparados para charlar? Obvio. Tienen que charlar durante un minuto del tema que quieran, tema libre. Pero antes, Nicole, esa es tu cámara. Te voy a pedir que lentamente te saques la careta. ¡Pero que me hizo a mi lola! ¡Ella! ¡Qué hermosa! Bueno, muy bien, Diego. Nicole, ¿están preparados para charlar? Sí. Tienen un minuto de más libre, comenzando ahora. Me toca Nicole y no sé qué hablar con ella. ¿Cómo va? ¿Cómo te sientes? Me siento muy cómoda, la verdad. ¿Estás cómoda? ¿Nada de nervio? No, cero. ¿Vos? Ahí estamos, más o menos. Te noto un poco nervioso igualmente. Sí, no, tranqui, bueno. Se te nota un poco en la voz que estás un poco nervioso. ¿Qué me cuentas? ¿Cómo te gusta un chico? ¿Qué te llama la atención? Me gustan los chicos que... Me gusta mucho el chabón que tira free. Me encanta. Los chicos que saben rimar, que les gusta batallar, me gustan mucho. ¿A vos te gusta? Me gusta, pero no lo hago. Sí escribo. Escribo para mí. Me gusta. Poesía, rap, letras. ¿Cómo te inspirás a la hora de escribir? No sé, cosas que me pasen a diario, cosas que me quiera expresar y no tenga quien comentárselo. Ese tipo de cosas así que son íntimas, por decirlo así. ¿En quién te inspirás a la hora de escuchar música? Tiempo, 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 tiempo. Me encantó, pero prepara, Nicole, ¿qué es free? ¿El estilo free? Free, ¿cómo? Freestyle. ¿Freestyle? El freestyle. Por ejemplo, que den vuelta, ¿no? ¿Bailen o que...? No, no, freestylear, tirar rimas. Que le gusta freestylear, la sube mucho. Es algo que a mí me encanta también. Entonces, por ahí va la cosa. Me gusta, me gusta. Batalla de gallos. Tipo hacer un big box. Claro, bueno. Es muy, pero muy, muy... La tengo clara, ¿eh? Viene, viene. De actitud fuerte, Nicole, ¿eh? Una actitud fuerte. Pero Pilato, te vas a quedar sin temporada veraniega. Dejá de hacer estas cosas al aire que los productores van a huir. Vamos con la segunda pareja. La segunda pareja es Emiliano. Pónete la careta antes, Nicole. Que no te... No, no... Te tenemos que guardar hasta el final. La segunda pareja es Emiliano y Camila. Emiliano y Camila. Camila. ¿Estás preparada? Estoy preparadísima. ¿Sí? Esa cámara es tuya. Te queremos conocer en casa. Quiero ver qué hay detrás de esa cámara. ¿Qué está la quite? A la una, a las dos y a las tres. ¡Qué bella! Dios mío, vamos, ¿eh? Estás preparada, me estoy poniendo... ¿Están preparados Emiliano y Camila? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos. Vamos para adelante. Minuto en el aire, comenzando ya. Dale. Camila, ¿querés preguntar algo o querés que te meta tema yo? Quería preguntar cuándo me sacás a bailar. Cuando quieras, mami. Te enseño los pasos que quieras. Es que esos pasos los necesito... Necesito que me saques a bailar. Ah, bueno, si nos dan espacio, bailamos de una. ¿Y de dónde, de Colombia eres? De San Andrés, una isla que queda en el Caribe. Y mi familia también es de Cartagena, así que ando en los dos lados. Yendo. Sí, llegando yo. Vamos a Colombia, entonces vamos a bailar. Entonces vámonos. Escuchá que te gusta el freestyle, me encanta también el freestyle. Va, no tiro freestyle, pero lo bailo, lo que sea bailo. Perfecto. Pero decime, si sabes qué freestyle te gusta, ¿eh? Igual yo no fui la de los freestyles, pero me gusta bailar todo a mí. Ah, bueno. Y la música en general. Bueno, bailemos de todo, entonces. Y qué más te gusta hacer? Mira, yo no planeo nada, lo que sea hago. No, de tu día a día. Ah, mi día a día, bueno. Me gusta jugar fútbol, me gusta hacer ejercicio. ¡Tiempo, tiempo, 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 tiempo! Por favor, Camila, ponete la caleta. Ay, qué mal. Hubo mucha tensión en este diálogo. Resta el último flechazo que sabemos que es entre Ángel y Lourdes. Ángel y Lourdes. Lourdes, por favor, te voy a pedir que mires a esa cámara lentamente, sacate la careta. Ahora. ¡Lourdes! ¡Hermosa ella! ¡Pero mirala! ¡Pero qué cara más prometedora, eh! ¡Qué cara más prometedora! Ángel Lourdes, el minuto para ustedes comienza ahora. Hola, Lourdes, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, ¿y vos, Ángel? Bien, me gustó tu actitud recién bailando, eh. Ay, gracias. Sí, sí, aparte me gusta muy estética, ¿no? Me encanta, me encanta la moda. Sí, me gusta tu parte del vestuario, todo. Yo amo la moda, así que me sentí muy halagada por eso. Ay, gracias. No, de nada. A mí también la tuya. Ah, dale, gracias. ¿Tenés algo para preguntarme o no? Sí, obvio. Ah, pregunta. ¿Qué te gusta hacer cuando estás en pareja? Eh, cuando estoy en pareja me gusta salir a bailar, me gusta salir al cine, me gusta compartir con la persona. ¿A vos? A mí también, me gusta salir mucho al cine, a bailar. Ah, buenísimo. Hacer de todo, amo. Qué bueno, a mí me encanta salir a bailar, compartir, eh, nada, todo eso. Bueno. ¿Algo más que quiera preguntar? Me encanta. ¿De dónde sos? Eh, soy de Buenos Aires, pero nací en Córdoba. Ay, amo Córdoba, me encanta. Ah, mirá, qué lindo. ¿Vos de dónde sos? Yo soy de Mar del Plata. Ah, mirá, sí, sí. Te puedo llevar a conocer la costa. Ah, bueno, dale, estaría bueno. Afecto. Yo a Córdoba. No sé si soy. Ah, y algo, me encanta. Ah, ok. Pienso que me puede llegar a elegir. Dale. Bueno, cuando quieras. Dale. Tiempo, 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 tiempo. Lourdes, ponete la máscara. Oh, por favor. Ponete la máscara, ponete la máscara. Me vuelta las máscaras. Señoras y señores, chicos, densen vuelta un minuto, porque llegó el momento que todos estábamos esperando, acá en el piso y en casa. Agarren sus pizarras todos, porque llegó el flechazo final. Ahora sí. ¿Están todos ahí? ¿Están todos preparados? Ahora que tienen sus pizarras en manos, en manos. Dense vuelta nuevamente, por favor. Dense vuelta, miren a sus nombres nuevamente. Giren los sillones de vuelta hacia sus nombres, como dice Darío. Ahí está. Porque si no sabés qué pasa en flechazo, Darío, ¿no? Y porque acá... Adivinan por cómo se mueve la mano. ¿Qué nombre están escribiendo? ¿Vos querés saber en casa? ¿Vos querés saber esas elecciones? ¿A quién eligieron cada uno? ¿Lo querés saber? Bueno, vamos al corte y enseguida lo vas a saber. No te vayas, esto es flechazo. Nos vemos. ¡Vamos, vamos! A ver, tranquila. Juegan, se divierten, se superan. Se parece más a ti. Cada semana una nueva familia consigue un lugar en la final. Con sus 11 llaves doradas se acaban de ganar 50.000 pesos y el pase a la final. Y este mes. Ahí está, sí, sí, qué momento. ¿Cómo lo estás viviendo en casa? Bien, yo me estoy comiendo las uñas, que no te has unido. Dios mío. Bueno, ya está, estamos todos, chicos. ¿Sí? ¿Todos preparados? Antes quiero hacerles la pregunta obligada. Si alguno de ustedes no eligió a nadie, ahora es el momento que se dé vuelta. Todos eligieron, entonces. Hay elecciones para todos. Exacto. Bueno, chicos, Ángel Emiliano y Diego. Vamos por... No, 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 no. Volé, volé. No, 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 no. Momento, momento. Qué Ángel lanzado. Vamos a empezar por Diego. ¿Estás preparada, Diego? ¿Sí? Date vuelta, Diego, y mostrame el nombre. Mostrame tu elección, Diego, querido. Ahí está. Acabo de elegir, Diego. Una elección bastante, bastante cantada. Conforme a lo que fue pasando a lo largo del programa, vamos a ver si es correspondido, Diego. Y todavía me vio la cara, ¿no? Emiliano. ¿Estás nervioso? Nah. Date vuelta, Emiliano. Se me nervió. Date vuelta, Emiliano. Sí, me aléjito. Mostrame despacito tu placa, despacito. Bueno, mostrámela. A ver. A ver. Ay, ay, ay. Ángel, querido. ¿Qué hace, papá? Inesperado, eh. Mostrame tu elección a la una, a las dos y a las tres. Bueno. Bueno, muy bien. A verte. A verte. Ay, 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 ay. ¿Con quién comenzamos? ¿Con quién quieren comenzar? Vamos con Emiliano primero. Camila, Lourdes o Nicole. ¿Me escuchan ahí? Bueno, muy bien. Les voy a pedir lo siguiente. ¿Estás nervioso? No. Muy bien. Si alguna de ustedes eligió a Emiliano, que se dé vuelta ahora. Primer flechazo, primer flechazo, señoras y señores. Me doy vuelta solita, así como, qué miedo, qué miedo. Y veo que él también me eligió, fue como, oh. Primer flechazo, muy bien, muy bien. Para que se vea, ayúdame ahí a mí y se me sale con esto. Bueno, bastante, bastante. Poco previsto a mi criterio. Ahí está, ahí está. Excelente. Pero este es el primer flechazo, el de Emiliano y Camila. No parecía posible. Ahí está. Bueno, ya tenemos el primer flechazo del programa de hoy. Hay que conocer. Emiliano y Camila. Ahora vamos con Ángel. Ángel, querido. Señoritas, Lourdes o Nicole, a ustedes. Si alguna de ustedes eligió a Ángel, por favor, que se dé vuelta ahora. Si ella no me elige, no pasa nada. Va a venir otra persona y me va a elegir. Cri, cri. No. Ey. Me encuentro solo. Sin un amor. No, Ángelito. La mejor, la mejor. Dale, gracias. ¿Cómo te sentís? Me sentí bien cómodo, me gustó, me enganché con la chica, pero estuvo re lindo el programa. Me encantó. Bueno, bueno. Gracias por venir. Vení cuando quieras a la puerta de flechazo. Dale, gracias. Y ahora vamos con Diego. ¿Vos qué opinás, Franco? ¿Habrá otro flechazo o no hay otro? Yo creo que hay otro flechazo. Lo siento. Eso es lo que estuvo pasando desde el primer minuto de este programa. Eso debería ocurrir ahora. Pero también hay que decir que es bastante imprevisible esta situación. No quiero anticipar, iba a decir el nombre. ¿Estás nervioso? No, menos. Me mira muy seriamente, Diego. Muy seriamente. Lourdes o Nicol. Si alguna de ustedes eligió a Diego, que se dé vuelta ahora. ¡Ay! Las dos eligieron a Diego, pero Diego solamente eligió a Nicol. No, a Lourdes. A Lourdes. A Lourdes, Dios mío. Mirá vos qué malete que tengo. Bueno, tenemos dos flechazos de ese empate. Bueno. A ver, Diego, Emiliano, Lourdes y Camila, que se den vuelta. Miren para sus nombres. Porque son dos flechazos los formados y por ende tienen que pasar a desempatar con el juego del semáforo. Dense vuelta. Gracias en serio, Nicol, por haber venido. Gracias a ustedes. Tenés chances cuando quieras de volver acá flechazos. Vos también, Ángel. Bueno, arrancamos con Diego y con Lourdes. Acuérdense, presten atención, por favor, porque cuanto más coincidencias es, es el valor del beso después. Siempre y cuando se dan un beso por 30 segundos y ya lo saben. Bueno, Lourdes y Diego, comenzamos ahora, Franco. Jueguitos en el celu. Pochoclos en el cine. Aderezos. Regalos en los aniversarios. Ahorras en dólares. Conversación con stickers. Engañaste a alguna de tus parejas. Harías cualquier cosa por amor. Baño con puerta abierta. Se comparte, la sube. Tiempo, tiempo, tiempo. Entraron todas, todas las coincidencias. Bueno, muy bien, ahora vamos con Camila y vamos con Emiliano. ¿Están preparados, chicos? ¿Sí? Bueno, Franco, cuando quieras, comenzando ya. Planchás las sábanas. Romance en el trabajo. Fruta es postre. Comés en la cama. Comidas picantes. Masajes con aceites. Ducha a la mañana. Cucharita después de la intimidad. Audios largos. Besos en el cuello. Entraron todas las coincidencias. Ahora estamos haciendo el conteo de coincidencias. Señoras y señoras. Señoras y señores. Dense vuelta a todos. Lourdes, Camila. Emiliano y Diego. La pareja, ¿qué ganó? Metiendo casi... No casi. Metiendo todas las coincidencias. Fue la pareja de... ¡Diego y Lourdes! Considieron en todo, Diego y Lourdes. Así que es el flechazo de Lourdes. Vení, Lourdes, para acá. Emiliano, gracias por venir. Camila, gracias por venir. Los esperamos. Esto es el flechazo. Y lo hacemos entre todos. Así que ustedes agárrense de las manos. Y vamos con el chiquido. O con el chiquido. Opa, opa, opa. Llegamos. Estamos acá en el sillón de la morra. Bueno, sean bienvenidos, chicos. Diego, Lourdes. ¿Cómo están? Bien. Chil, papi, chil. ¿Sí? Me encanta comer. Está muy fresco. Está muy fresco. Estamos fresco. Nervios, nervios. ¿Vos estás nerviosa? Sí, un poquito. Bueno, Dieguito, te voy a pedir un favor enorme, como una casa. ¿Le sacás la máscara a Lourdes? Por supuesto. ¿Sí? Como tú quieras. Bueno, tomate tu tiempo y sacale la máscara a Lourdes. Pará, pará, pará. Antes de decirle... Te saco despacito, mami, ¿cómo era? ¿Te puedo sacar la máscara? Ay, pero decímelo más dulce. A ver, un poquito. ¿Te gustaría? ¿Me concedes el honor de sacarte la máscara? Hermosa, ¿verdad? Sí, obvio. Sacale la máscara. ¡Opa, opa, opa! Vení para acá, yo te tengo la máscara. Le saco la máscara y siento muchas ganas de besarla. Bueno, chicos, primero quiero comentarles que metieron todas las coincidencias y al meter todas las coincidencias. El beso vale 50 mil pesos en efectivo. Así que ahora falta definir a ver si se quieren dar el beso o no se quieren dar el beso por 30 segundos sin despegarse los labios. Ok. Mírense esto ustedes. Lo deciden ya. Si me dicen ya, yo me voy y los dejo solos. Vale. Ok. ¿Qué dicen? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Para qué pregunto? Tiempo en el aire comenzando ahora. Tiempo en el aire comenzando. No pará, no pará. Con qué fuerza se han besado. Diego, ¿cómo te sentís? Chill. Mirá, pará, estoy todo rojo. ¿Qué está? Tengo acá, mirá. Luna. Tiempo en la boca. Te comí la boca, pero te gustó. Sí, a ver. Ok. Bueno, chicos, gracias por venir. Gracias por venir a Flechazos, Franco. ¿Cómo la viste? ¿Sabes cuál es el nuevo eslogan de este programa? ¿Cuál es? ¿Para qué preguntás, lo pilato? ¿Para qué preguntás? Bueno, ya vos te digo, si te querés anotar, ya lo sabés. El 9.com.ar, ahí anotate y te esperamos. Esto fue Flechazos. Amor oculto. Yo quiero saber tantas cosas. ¿Por ejemplo? ¿Qué pasa después del beso? ¿Para qué preguntás, lo pilato? Es obvio que pasa de todo. ¿Querés ver? A ver. ¿Te gustaría salir? Sí, obvio. ¿A dónde te gustaría ir? Y a hacer algún lugar lindo. ¿Por tu madre? Sí, me encanta. Perfecto.